que se va a presentar, a dar como quien dice una clínica de básquetbol, pero para que nos den mayores precisiones y la justeza de la información, tengo a Walter Acosta. Walter, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, bien, y bueno, esta noticia que le va a dar, bueno, seguramente mucha validez a la práctica del básquetbol, el cual deseamos que de una vez por todas tener nuestra comisión de básquetbol, pero vos da precisiones de lo que va a ocurrir a partir de las 9.30 en el Colegio Nacional. Sí, Babi, mirá, hoy tenemos la presencia de un entrenador destacado de Bahía, Alejandro Navallo, actualmente trabajando en Bahiense, fue entrenador de Iván Ucinovile cuando era niño, joven, así que bueno, es un profesional más que destacado, con una trayectoria muy amplia, y lo vamos a tener acá en nuestra ciudad a partir de 9.30, como bien dijiste, en el Colegio Nacional, de 9.30 a 13 y de 15 a 18. Mañana viernes también, de 9.30 a 13. Y bueno, se va a trabajar seis módulos, se va a dividir la clínica esta en seis módulos. El primer módulo es básquet escolar, o sea que está orientado para todos los chicos que están iniciándose en el básquet, y sobre todo para los chicos que los profesores dan en la escuela. Después va a hablar en el módulo 2 de la iniciación del minibasque, al minibasque. En el módulo 3 la fundamentación en divisiones formativas, o sea, en las inferiores estamos hablando. Después ya va a ir un poco más avanzada, como la construcción de ofensivas. Después en el módulo 5 la defensa. Y en el módulo 6 el contraataque y el ataque rápido. A ver, nosotros decidimos traer este tipo de capacitador, porque creemos, Bavi, que el básquet pehuajense tiene que resurgir ya de manera que no podemos esperar más tiempo. Si bien hay clubes que están trabajando, como el caso deportivo, que está muy bien en inferiores. Sí, deportivo, estudiantes y San Martín son los que estarían en plena vigencia. También se han sumado nuevamente estudiantes a través del profesor Tamburelli. También en San Martín, donde se encuentra Mauro Barrueco, César Tista, creo que si mal no recuerdo. Sí. Y después también está trabajando Pablito Giazono en el CEF, con chicos que están trabajando y están participando. A su vez también nosotros tenemos la escuela municipal de básquet a cargo de Franquito Alemano, que es jugador de deportivo. O sea que el básquet hay una movida importante. Entonces hemos pensado nosotros que sería fundamental, hoy que es fundamental, traer un capacitador. Y en este caso hemos elegido a Alejandro Navallo por los pergaminos que tiene y porque creemos que es la persona indicada, Bavi. Por otra parte, existe la posibilidad de la recuperación de la Comisión de Básquetbol de nuestra ciudad, de la institución que nos agrupe. De formar una asociación nueva donde pegó José el centro y de ahí mirar para no ir más al oeste. Mi idea es siempre ir más para el otro lado. Porque yo creo que el mejor básquet ahí es para el lado, diríamos, de Chivilcó y Bragado. Sí, pero el éxito sería, o parte del éxito que podía acompañar, incorporar lo que alguna vez tuvimos en las localidades. Yo recuerdo, y vos eras muy chiquitito, y no sé si te podrás recordar, en Paso, por ejemplo, Olimpo de Francisco Madero tenía un potencial basquetbolístico que le daba batalla acampada a los equipos de nuestra ciudad, que eran cuatro, cinco o seis en su momento, que inclusive alguna vez, hasta los bomberos voluntarios tuvieron un equipo de básquet de forma oficial. Sí, he visto fotos, creo que hasta Cadete me creo... No, no, Cadete tuvo, permitime, Cadete, donde hoy es la terminal, tuvo un básquetbol a nivel femenino, y escuchame bien, que escuche la audiencia, que tenía un nivel de valor nacional, porque aquí vino un equipo representativo de San Lorenzo de Almagro, de primera división, y en cancha de Cadete, en la intersección de la calle Landa y Varela, ahí estaba la cancha, y ahí el equipo peguagense, con la Coca Basayo, con Vidi Ferrari, número dos para recordarlas a todas, se le ganó aquel equipo. Sí, yo he visto fotos de ese partido, inclusive de la cantidad de gente que iba a ver, ¿no? Era una barbaridad, inclusive, yo recuerdo, inclusive, no sé si no llegué a relatar algún partido. Y puede ser, Bavi, lo que uno apunta es a eso, a que el básquet vuelva, pero yo creo que el básquet tiene que arrancar en los colegios, y como el básquet es una disciplina que no cualquiera la puede dar, hay que saber mucho, es por eso que nosotros traemos, y es importante que profesores vayan para iniciar, porque no quiere decir que con la iniciación vos ya vas a armar un equipo, no, iniciás al chico y después cuando el pibe ve que le toma el gusto a ese deporte, yo encaminarlo hacia algún club o hacia algún más avanzado, pero en la iniciación, en el colegio, sería más que importante que el chico juegue al básquet, después de ahí él va a decidir, y es más que importante tener la asociación con nosotros, porque el tema de torneos internos, que de hecho ya vamos a hacer ahora, en la semana de Pehuajó, el viernes próximo, un torneo entre nosotros de básquet, que eso también hace que sumen, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es esa, Bavi, lograr... Walter, y por otra parte, por otra parte, está resurgiendo, pero mucho más. Por otra parte, el básquetbol es un deporte económicamente accesible, porque no produce grandes gastos. Tal cual. El básquetbol no produce grandes gastos para practicarlo. No, aparte, vos te fijás que está todo relacionado a nosotros, en los playones que construimos siempre hay un tablero básquet. Sí, señor, sí, sí. Así que la idea es esa, como vos decís, con una pelota, chao, ya está, juegan. Walter. Y bueno, esa es la idea, Bavi, que se prenda. Si bien yo sé que estamos trabajando, que hay muchísimos, muchísimos chicos que juegan, sobre todo yo lo veo periódicamente, porque trabajamos con... Lógico. ...como entrenador de... Es bueno, te tocó... ...y vemos la pasión, también están otros clubes, pero bueno, tendríamos que tener, como vos decís, un poquito más... Una agrupación de básquetbol. Una agrupación, por ahí, eso dice que ponernos de acuerdo, siempre fallamos a lo mejor ahí, en ponernos de acuerdo, es ponerse de acuerdo, ¿no? Walter, ahora te toco otros temas. Sí, cómo no. ¿Cómo ha llegado a la combinación y clasificatorio para los torneos bonaerenses? Bueno, bien, hasta ahora nos está faltando, por problemas de lluvia, lo que es el hockey, que lo íbamos a hacer ayer, suspendimos, lo tuvimos que suspender hoy. Lo suspendimos ayer porque se juega en tierra batida, o sea, en tierra. Y al llover está todo muy blando y se estropea la cancha, se pueden estropear las chicas. Así que, bueno, la idea es ver si la podemos hacer la próxima semana, muy prontito, lunes o martes, porque el jueves ya tenemos que ir a jugar al regional. No estaría faltando esa clasificación nuestra local. Nos faltaría la clasificación del básquet 3 contra 3, que lo tenemos ya organizado. Pimpón, ajedrez, que son deportes que por ahí, o disciplinas que no hay demasiados chicos anotados. Entonces eso a nosotros lo hemos dejado como para poder hacerlo prácticamente rápido. Y después lo más grosso, complejo, es el atletismo. Que ahí sí tenemos muchos inscritos, inclusive muchos chicos de la región nuestra, de Paso, tenemos unos 20 atletas, de Madero algo parecido, 30 en Monescazón. Tenemos en Nueva Plata, o sea que ese torneo también es el más complejo, porque bueno, al aire libre y esperando que la pista esté bien. Así que bueno, eso es lo que nos faltaría. Y con respecto a los adultos, Babi, hoy tenemos Buraco, que es un juego de mesa, diríamos, de salón, y damas. Y mañana tenemos lo que es la escoba de 15, y después ya tenemos clasificado el ganador de tejo, tanto mixto como femenino-masculino. Tenemos el ganador de sapo. Sí. Tenemos los ganadores... El sapo, vos sabés que hace tantos años que se practicó ese deporte, que en los... Yo te hablo de época en que uno existía, los boliches de campo, boliches de vera, boliches de la esperanza, tenían un sapo de bronce. Sí, señor. Bueno, hay tantos... Es difícil, Babi, porque el otro día cuando lo instalamos, o sea, lo llevamos al SIC, en el cual estamos más que agradecidos de la atención que hay ahí para todos, es complejo invocar, ¿eh? No, no es fácil, ¿no? Bueno, deportes que van resurgiendo a través de esta nueva generación, ¿eh? Está muy bueno, la verdad que se tira a tres metros con diez fichitas de bronce. Sí. Y bueno, con puntajes, obviamente, el que invoca el sapo son 600 y la vieja, diríamos... Sí, no conozco la reglamentación. ...con los costados 20 puntos. Sí, no conozco la reglamentación. Otro de los temas, nombraste el atletismo, nombraste la pista de hockey, que se están elaborando y se están construyendo también, paralelo a las realizaciones activas, ¿eh? Sí, estamos con un proyectito que hemos consensuado con los chicos del instituto, hicimos una reunión, el intendente, bueno, quienes hablan, y la gente del instituto, y los referentes que andan en el atletismo, porque la idea nuestra es trasladar la pista de atletismo desde el ciclismo, o sea, dejar el lugar, porque es entendible que por ahí son dos deportes que no se pueden practicar a la vez, por ahí hay gente que quiere pedalear y justo está ocupada, y es a su vez, es de ellos el lugar. Sí. Es entendible que por ahí el tiempo que ellos tengan, por ahí lo pueden utilizar, y por ahí puede llegar hasta ocupado por gente del atletismo. Entonces la idea es construir una nueva pista, que la vamos a construir en la parte norte de la ciudad, diríamos, donde Terraplén termina junto con la última calle, donde estaba Launcar, frente al barrio 50 viviendas, 50 viviendas, y bueno, la idea es construirla al costado, es una pista de 400 metros el óvalo, obviamente dentro de la pista, con los distintos sectores para las distintas pruebas, como el disco, la bala, salto en alto, lanzamiento de jabalina, y el salto en largo. Eso va a ir en una primera fase, luego la segunda fase va a ser la parte donde va a haber vestuarios, si bien vamos a utilizar como vestuarios unos que se encuentran de la dependencia anterior que está enfrente, pero bueno, la idea es, en ese sector, que hay una cancha de fútbol y la cancha iría atrás, como para que la gente del barrio no se preocupe que su cancha va a seguir estando. ¿Es decir que serían prácticamente un terreno de cuatro manzanas? Exactamente, son en ese sector, si vos pasás ahora vas a ver que hay una cancha de fútbol de 100 metros, que la hicimos nosotros, hay otra canchita al costado que también la pusimos nosotros con arcos más chicos, eso lo trasladaríamos hacia atrás, hay una calle ciega que va al Terraplén, que ya la podemos utilizar, y después, más adelante hay unas piedras, como un hormigón gigante, que no recuerdo de qué construcción ha sido, que está tirada, que está feo ese lugar, así que lo vamos a hermosear, obviamente que este es un proyecto que lo vamos a hacer conjuntamente con Medio Ambiente, porque se va a parquizar, va a quedar realmente hermoso, y bueno, el tener una pista hace crecimiento de ese deporte, y ese lugar en el barrio lo va a embellecer, no solamente lo va a poder utilizar la gente del atletismo, lo va a poder utilizar la gente del barrio para caminar, porque se va a poner un circuito de la salud, o sea que no es solamente para correr, o el que hace atletismo, sino también para la gente que quiera practicar caminar, caminata, deporte, aeróbica, está orientado también para que se utilice, como todo lo que nosotros hacemos es para todo el mundo, no es para un solo sector y que no lo puede usar otro, es para todo el mundo, va a estar abierto para todos, obviamente la pista va a estar cerrada, cerrada significa, como si con un perímetro donde no se pueda ingresar, un ejemplo con bicis, con motos, obviamente, la pista la vamos a tener un cuidador, la vamos a tener que tener impecable, y bueno, esa es la idea, y seguir construyendo obras como para que la gente la pueda utilizar, también vamos a hacer un nuevo playón, así que estamos bastante ocupaditos. Sí. Te estoy imprimiendo al máximo hoy, No, voy a hablar con vos, Bueno, el tema de la comisión de Vox sigue trabajando, pero no hay una actividad como en épocas anteriores, ¿qué estará pasando con el boxeo? Porque no tiene la culpa la subcomisión de Vox o la comisión municipal, sino que son las instituciones, o las tres o cuatro instituciones que tenemos en nuestro medio, y con las cuales he tenido oportunidad de dialogar, y me dicen, los chicos le disparan a los deportes exigentes. Y sí, pero a ver, la comisión cumple una función cuando hay una pelea, y todo eso. Una pelea, se tiene que encargar de esa pelea, de la fiscalización, nada más, después. Sí, lo demás lo hacen los clubes. Esa es la función que nosotros queremos de la comisión. Sí. Que es una comisión ad honorem, que la gente que está, trata de que haga todo bien, la anterior trabajó muy bien. Sí, te digo más, de lo anterior, yo que he tomado participación pura, y exclusivamente, en la parte de presentación, o llevar tarjetas, o de jurado, pero en Trenkelauquen, por ejemplo, jamás tuvimos un reproche, una ciudad que también está algo paralizada en boxeo, ¿eh? Sí, sí, me consta a mí de haberlos visto, es más, fui una vez a ver una pelea, Sí, recuerdo. a Trenkelauquen, y yo veía de qué manera se hacía ese festival ahí, y de qué manera lo hacíamos acá, o lo hacían los chicos que tienen las distintas escuelas, y había una diferencia en organización, y de hecho, llamar a la comisión de acá, es porque ellos no estaban organizados. Pero bueno, esa comisión se fue, porque manifestó que ya hacía mucho tiempo, que era un respiro, y se tuvo que formar otra, para que se pueda seguir haciendo festivales, pero bueno, lo que tiene que hacer la comisión, es fiscalizar el día del evento, y encargarse de que estén los pesajes correctos, que esté el médico, que esté la ambulancia. Sí, hay unos cuantos temas, y también la trayectoria del boxeador que se presenta. Yo fui, por ejemplo, no recuerdo si fue en Los Tordos, y que, bueno, vi un combate, mi mismo, un perdió por una cabida, y a los 15 días, voy a otro, cerca del país, en el partido de Carlos Casares, no recuerdo si es Quiroga, y veo el mismo boxeador presentándose. Claro. Ah, o sea, entonces, como uno un poco, conociendo un poquito el tema, fue y les hice la presentación de lo que pasaba. Bueno, se armó un revuelo tremendo, dijeron que no era, ¿cómo que no era? Si es nombre y apellido, y el mismo documento. Eso es lo que nosotros hacemos, hincapié, en lo que, en los pesajes, en el control, porque por ahí hay un boxeador, que uno ni tiene idea de dónde es o qué, y por ahí ha peleado, ha perdido por nocau hace poco, hay que fijarse bien en la libreta, vos sabés, David, que si hay un nocau, son 90 días. 90 días de inactividad, sí señor. En el tema de mujeres, tiene que haber un control de... Un texto de, sí, de parazo. Hay muchas, muchas cositas que antes, a lo mejor se pasaban de alto, te estoy diciendo antes, que hace varios años atrás, que eso nosotros lo tratamos de corregir, porque en definitiva, si después hay un problema, el que tiene problemas, somos nosotros. Es así que son los que le autorizan. Exactamente. Por eso, bueno, la comisión, en eso, tiene que hacer hincapié, en todo ese tipo de cosas, que creo que para eso está, y que bueno, tiene que controlar a la rajatabla, los pesajes, que coincidan, porque vos tenés mucho de esto, ha ocurrido, de que por ahí vos decías, venía a pelear un boxeador, y de repente caía otro. Sí, sí. Y vos veías uno que, que pesaba, no te decía el doble, pero, era más pesado que el que peleaba, y todo eso se terminó, por el control, que es más estricto ahora, con el tema de las libretas, que tienen que estar firmadas, por los médicos. Sí. eso es lo que más, uno hace hincapié, después, bueno, si viene uno y pelea menos que el otro, eso ya no. Bueno, ya es cosa. Walter, yo te agradezco muchísimo, esta participación en la mañana, muy, muy valiosa, nos ha dado precisiones, de varios deportes, de cómo se está desarrollando, la actividad, que nace desde el Palacio Municipal, hacia las entidades, que realizan la parte deportiva. Yo te agradezco mucho, y a seguir trabajando, Walter. Muchas gracias, Bavi, y para mí, sinceramente, es un honor, hablar con vos, porque, sos una parte del deporte, porque has estado, no es que te quiera decir, que tenemos muchos años, pero, Bavi, has estado en casi todos los hechos, más importantes, de las últimas décadas nuestras, de Pobajó, así que, es un privilegio hablar, porque cuando hablas, o me traía muy chico, los recuerdo, y o si no, de haber leído, y de que me han contado, en esas mesas, grandes, y todo, que por ahí, metían alguna mentirita, pero, pero que eran cosas espectaculares, sobre todo de fútbol. Y me ha tocado estar, en la transmisión, de la vuelta de Pobajó, en el año 1957, mirá de cuándo te hablas, con Luis Elías Soljín, y por Radio Argentina. Mirá vos, bueno, pero yo no voy a hablar de mí, sino que hablo de lo que están realizando ustedes, que es muy positivo. Realmente, me encanta hablar con vos, Bavi, me siento, como si estuviera charlando, en un café. Gracias. Me encuentro muy cómodo. Un abrazo. Gracias, Bavi, que tengas un buen día, vos y todos.